Búscate el momento Sí, bueno, mi gente, a todas esas personas de Pobla Revista, quiero mandarle un saludito especial de parte del favorito de las nenas Alejo Vipi, y quiero invitarlos a todos a que escuchen Ser Amorón Redetonero que forma parte de mi último proyecto con Liscoteca, mi gente. No se lo pierdan. ¿Cómo estás, Alejo? Y cuéntanos de este nuevo tema que vienes rompiéndola por ahí, poniéndonos a gozar a todo el mundo. Dímelo, dímelo, hermano, súper contento feliz, feliz de que ya salió por fin ya va loco porque saliera ya hace rato así que me encanta ya que por fin está todo el mundo disfrutando de Full Discoteca Full Discoteca, nos pones a perrear, a bailar, a todo ¿Cuál es ese mood que tiene Full Discoteca? Bueno, pues Full Discoteca, en verdad, yo lo que quería con este proyecto es eso mismo, como que la gente pudiera bailarlo que en la discoteca cuando pusiera en la canción que la gente quisiera brincar que no se quisiera ir de la disco así que, hermano, yo creo que el concepto siempre estuvo claro de que era ese y que y también pues como que quise formar una historia para que la gente pues se fuera también en el viaje de lo que es pues Full Discoteca pero las canciones están hechas o sea, únicamente para estar en la disco tal vez brincando y tú sabes, estar adicto ahí a eso ¿Difícil es decirte que tienes alguna favorita o todas son tus favoritas? Hach, en verdad es que ha sido como por semanas como que una semana tengo una favorita y otra tengo otra pero por ahora va ganando se enamoró un retonero en verdad, esa sigue top pero todas las semanas tengo como que una diferente Claro, claro creo que nos cambia también el mood a cada uno de nosotros y tenemos diferentes moods ¿Pero esta semana cuál es? Esta semana es se enamoró un retonero y Almería Qué rico ¿Y qué tal? ¿Qué tiene ese se enamoró? Es que se enamoró un retonero Número uno que es reton que es lo que a mí me encanta ¿Me entiendes? Yo soy retonero full Eso nadie a mí nunca me lo va a quitar A mí me encanta el reton So, está eso está que es que una historia que yo pienso que es súper común como que en las mujeres que son mi público ¿Me entiendes? Yo siempre digo que las mujeres son mi público las amo, las adoro y pues lo quise hacer porque en este disco pues yo estaba como que muy centrado hablando en lo que es la disco y pues las situaciones de la disco pero como que no como que hacía falta una canción hacia mi público como que dirigido directamente hacia ellos y yo creo que se enamoró un retonero era perfecto porque qué mujer no ha tenido un crush artista ¿Me entiendes? Yo lo quise yo lo quise fue mezclar como que eso con mi vida que es el reggaetón como que yo respiro reggaetón como reggaetón hago reggaetón todo todo, todo, todo de ahí nació se enamoró un retonero ¿Y qué es lo que tiene que tener alguien para que se enamore de ti o te conquiste? Porque me imagino que tienes muchas nenas que están queriendo enamorarte ¿No? No, no yo soy un hombre sencillo ¿No? Que sea buena gente que sea graciosa a mí me gusta que sean graciosas si son aburridas no me gusta que sea chistosa y que sea de familia que sea una mujer de familia Qué bueno ya hay que tomar nota ahí y la letra ¿No? Para como decimos en ecuatoriano tirarte los perros hay que tirarte los perros Exacto, exacto También tienes una canción con Jay Wheeler cuéntanos de esta esta canción Correcto No, esa canción a mí me encanta esa inmunación es de mis canciones favoritas como que porque surgió tan fue súper random como se hizo yo estaba saliendo del Guayaguaya y como que estábamos en Orlando el equipo me dice mira que vamos para el estudio con Wheeler y yo vamos para el estudio con Jay Wheeler pues duro ya yo estaba pensando que íbamos a hacer no sé qué más y cuando yo llego yo le digo que todo para el DJ y él me dice bueno me encanta pero es que yo tengo una canción que yo quiero que tú salgas y yo pues dale pues durísimo y entonces él me la pone y yo me enamoré como que de primera yo escuché eso o sea es que es Jay Wheeler Jay Wheeler está muy duro y escuché esa canción y fue como que yo voy para eso prende ese micrófono que vamos a grabar ahora y mano lo hicimos hace como en verdad hace como un mes como un mes tenemos esa canción y le hicimos video los otros días y salió y a la gente le encantó y al público de Wheeler también so ¿me entiendes? yo estoy súper feliz súper súper feliz qué rico unir talentos jóvenes cómo se da esta nueva ola de estos nuevos jóvenes que te incluimos a ti en este grupo cómo sientes cuál es el ritmo qué es lo que llevan ahora yo creo que eso por eso mismo ha sido tan exitosa esta nueva ola porque no todos estamos haciendo lo mismo como que Robby por ejemplo está haciendo rock Moffa está haciendo trap y R&B JR está haciendo dancehall y reggaetón yo estoy haciendo EDM y reggaetón también yo creo que John Mico está haciendo trap por eso mismo yo creo que está rompiendo tanto la nueva ola porque hay muchos y diferentes sonidos y cuando nos juntamos siempre sale bien pienso yo en verdad la gente está pendiente por eso mismo está buenísimo está buenísimo y Puerto Rico está de moda estamos viendo que todos los premios están yendo para allá sí es que o sea y más cuando son urbanos yo entiendo por qué aquí nació el reggaetón aquí en Puerto Rico nació es una mezcla de diferentes sonidos pero aquí aquí fue realmente donde se desarrolló el reggaetón y de donde han salido las grandes estrellas del género quizá por eso mismo es que se están haciendo aquí porque esta es la cuna aquí están las raíces creo que lo merecía lo merecía Puerto Rico claro sí Puerto Rico Puerto Rico de aquí salen muchas estrellas no solamente de género urbano salen muchas muchas estrellas Tomi Torre Ricky Martin Chayanne muchas muchas otras claro cuál es tu lugar favorito ese lugar que siempre vas y que te encanta estar en Puerto Rico en Puerto Rico me gusta me gusta Caguas es donde vivo pero específicamente pues me gusta la casa de una amiguita que tengo por ahí me gusta el pueblo de Caguas que hay un montón de restaurantes un montón de bares y se ha puesto medio caliente estaba lleno de caliente pero me gusta como quiera porque es donde crecí me encanta siempre que vengo para Puerto Rico voy para allá a comer en un sitio que se llama Huachinango voy para allá con mi familia y como taquitos y no sé qué más me encanta pueblo de Caguas ya sabes dónde encontrarlo comiendo y ahí con la familia así con taquitos y margaritas así siempre vamos a encontrar ahí qué rico qué rico qué bueno y después de esto qué viene cuéntanos en qué estás trabajando después después de Full Discoteca vienen muchos temas vienen dos temas con con Wheezing viene un tema junto a Ale junto a Chris Andrew que sale muy pronto y por ahí viene Patricito Remix también vienen otros remixes ya de Full Discoteca que se están hablando hay uno que ya está planchado y mucha mucha música yo el hecho de que haya salido de Full Discoteca no significa que yo me voy a coger un break ya esta semana yo estoy grabando y ya hice un tema hay un tema con Alex Gálgola para el disco de Gálgola que está durísimo me encanta lo hice por allá por Madrid se llama Siguismo se llama por Madrid y me encanta es de mis temas favoritos también estoy loco porque se vea toda esa música y de aquí a que se acaba el año hay 14 temas más y un tema no 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 no